El Metro de Bogotá avanza con la construcción de la estructura del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá. Ahora con la fundición de la primera viga capitel, el último elemento necesario antes de iniciar el montaje de las vigas en un. Las vigas capitel se ubican sobre las columnas que también estamos construyendo. Primero se instala una formaleta o molde que le dará la forma a esta viga. Luego se procede a armar en acero la estructura y por último, cuando se ha comprobado todo lo anterior, se procede a fundir en concreto. Unidos por Bogotá haremos que muy pronto el Metro sea una realidad.